... Segundo bloque de este Madison del verano y estamos ya con nuestras invitadas Nadia Engler y Graciela González Presidenta de la Promotora de Turismo y Cultura a quienes agradecemos por venir Bueno, decidimos esperarle con algo para picar No, pero para eso vinimos En la fiesta uno casi no come entonces nos imaginamos que tienen ganas de comer algo. Agradecemos a Cocina Total por este gesto, una riquísima picada que enseguida vamos a estar compartiendo con nuestras invitadas Tema indudablemente interesante por donde se lo mire, la fiesta más representativa de Monte Carlo es la Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor y este año que ha transcurrido, el 2018, nos dejó una particularidad porque se gestó una suerte interna que se instaló en el lenguaje de la sociedad de Monte Carlo con las opiniones, con los matices que uno puede llegar a escuchar y hoy vamos a tratar un poco de poner claridad a eso, pero pensando siempre a futuro qué es lo que están haciendo actualmente los integrantes para poder mejorar la fiesta, para poder agregarle más actividad a un ícono natural que tenemos en Monte Carlo que es único, que también representa un costo importante poder mantenerlo durante todo el año Bueno, ¿cómo han recibido este año? Bien, gracias por recibirnos y por ahí creíamos que quedaba un poco una cuenta pendiente de contar a la comunidad cómo fueron los resultados de las fiestas Bien, vos sabés Graciela y Nadia todos en su momento nos quedamos sorprendidos por lo que pasó en las semanas previas a la fiesta con la renuncia de Doris Villof quien estuvo al frente por muchos años casi como que hubo una renuncia masiva de algunos miembros de la comisión ¿Por qué? ¿Qué sucedió? A ver si se puede hablar sin ánimo de revolver eso pero la verdad que si uno no lo aclara después queda como confuso Sí, la verdad que nosotros también como comisión quedamos sorprendidos porque en realidad lo que nos quedamos somos los cinco que ingresamos con la asamblea del año pasado la verdad que no sé había justificativos de salud y de algunas otras cuestiones creo que por ahí también era una cuestión de que no había mucho feeling entre uno los nuevos y los viejos pero que me parece una boludez igual perdón la expresión pero me parece que tampoco era el momento para que sucediera esto pero bueno cada uno sabe lo que hace nosotros lo que decimos los cinco que nos quedamos es ponernos la camiseta de la fiesta sacarla adelante como pudimos con la ayuda de un montón de gente o sea gente que ya no estaba que volvió que se acercó a colaborar y sacamos eso de positivo o sea lo que pasó ya pasó cada uno hará su propia evaluación y sabrá de qué manera afectó o no a la fiesta y cada uno se tendrá que hacer responsable de lo que hizo y bueno nosotros lo que tratamos de hacer es mirar hacia adelante y tratar de que esto no se pierda ya que es una fiesta como dije en su momento de la comunidad de las instituciones y no de un grupo de personas claro que por ahí esas eran muchas de las críticas que había anteriormente que venimos escuchando hace muchos años en realidad yo por ahí que venía colaborando también había cosas que por ahí molestan y bueno tratar de dar lo mejor todo y ponerle onda positiva a esto y lo que como te vuelvo a decir cada uno se hará cargo y sabrá lo que hizo y no hizo y lo que nosotros tenemos que hacer como comisión y como grupo es mirar hacia adelante y seguir con esto o sea lo bueno que tenemos el apoyo de las instituciones que forman parte de la promotora ¿Ninguna institución renunció? No todos se acercaron pusieron todo a disposición para acompañar y para que esto salga y así salió más allá de que se salió a decir que la fiesta no salía que nunca estuvo en el ánimo de que por lo menos nuestro de que no salga sabemos sí que salieron a hacer campaña que no salía la fiesta y le metimos todas las fichas y contra eso pudimos salir adelante campaña para que no salga la fiesta Sí, también había eso así que lo que nosotros hicimos es enfocarnos no meternos en las chicanas porque era eso ¿no? avanzar y seguir gestionando y que salga seguramente tuvimos muchos errores algunos aciertos también pero bueno siempre mirando en positivo y de que esto salga porque sabemos también que son beneficiadas muchas instituciones Claro ahora haciendo un análisis o una mirada fuera de la organización de la promotora uno como visitante como medio también puede darle varios positivos a la gestión anterior porque han hecho cosas importantes nadie puede negar eso Nosotros no criticamos jamás las gestiones que fueron anteriores ya sea la de Doris de Baldio el que haya sido todo le pusieron su granito de arena al parque creo que también por ahí a veces qué sé yo muchos años estar al frente de una institución a veces no es bueno sabemos que falta renovarse no pasa solo en la promotora pasan todas las instituciones de Monte Carlo por ahí nunca vienen mal ideas nuevas obviamente nosotros como comisión no vamos a criticar nunca jamás lo que se hizo porque todos dejaron algo en la fiesta no en la fiesta sino que en el parque también así que me parece que eso hay que destacar y es agotador porque uno dice bueno al igual que el trabajo en la tele yo siempre le explico a la gente que no sabe pareciera que nos sentamos a hablar una hora pero en realidad uno durante muchas horas está trabajando y en la fiesta pareciera que es solamente el tiempo que dura sin embargo durante todo el año Doris Villos muchas veces nos explicó eso y la veíamos agotada durante todo el año se trabaja todos lo hacemos ad honorem dejamos nuestros trabajos nuestras familias un montón de responsabilidades lleva mucho tiempo nosotros te podemos decir que quedamos 5 y la verdad que fue desgastante agotador estar en todo pero bueno también tengo que destacar como te dije el acompañamiento de la gente de la gente común el vecino común las instituciones que se acercaron y tratamos entre todo de armar un equipo para que esto salga adelante el año pasado digamos y bueno y poniéndole todas las pilas para que salga lo mejor posible este año escuchando también las críticas constructivas para seguir mejorando Nadia ¿cuál es el comportamiento de las instituciones que conforman la comisión? porque uno puede observar por ejemplo los bomberos es una institución que constantemente se está renovando presentan proyectos buscan mejorar de hecho uno a primera vista puede ver todo lo que han cambiado ¿es la misma actitud la que tienen las otras instituciones que participan o más bien son pasivos? nosotros tuvimos cuando esto de que no salía la fiesta nosotros tuvimos una reunión con todas las instituciones nosotros buscamos nuestro aval en ellos para poder seguir adelante y bueno y le planteábamos esto de un trabajo continuo un trabajo de todo el año no solamente y dando como ejemplo a los bomberos porque más allá de lo que ustedes ven ahí de su comedor vinieron haciendo muchas cosas adentro del parque la rampa ellos nos ayudaron para hacer un montón de cosas donaron mucho material a la promotora para poder seguir trabajando están haciendo muchísimos proyectos que por ahí todavía no están realmente confirmados pero bueno están avanzando y bueno y la verdad que nosotros estuvimos en muchas instituciones la CULME que fue uno que nos decía bueno no hay plata tomen acá está les adelantamos el canon les ayudamos la EPEP también fue la 773 la verdad que todas las instituciones como que se unieron para que pueda salir la fiesta porque nuestro gran temor imagínate éramos 5 personas nuevas que no teníamos idea de la organización en general más que Graciela que por ahí tenía contactos y iba viendo nosotros no ¿se puede hacer la fiesta sin el apoyo de un subsidio? sí sí así lo hicimos hoy por hoy sí sabemos que hay un subsidio pero nosotros hoy nuestros números cierran sin subsidio obviamente acotamos gastos en muchísimas cosas fuimos súper tacaños en un montón de otras para poder llegar y llegamos y llegamos se pudo bueno yo puedo observar que también la Mutual le está dando una actividad distinta en el transcurso del año siempre hay gente ofrecen su espacio es un poco también la finalidad que tienen tal cual ese espacio ellos los explotan justamente hablamos con Ricardo la semana pasada y ellos los siguen explotando durante el año desde que terminó la fiesta de Takayo tuvieron 5 eventos dentro de la Mutual así que ellos siguen explotando su espacio también nos prestaron su apoyo en su momento fue Ricardo su hijo ambos estuvieron ahí y bueno gracias a todos ellos nosotros pudimos yo creo que no sé si solamente el apoyo sino la energía para que nosotros podamos avanzar porque imaginate éramos todos nuevos fue todas negativas y bueno necesitamos el apoyo de la gente decir si pueden y bueno y avanzar ¿qué cantidad de gente ingresó en promedio en esta última fiesta del año pasado? que calculamos un 20.000 por ahí era un número que esperaban más o menos eso permite cerrar sí era más o menos creo que también fue acertado el tema de las entradas un poco más económicas levantar la entrada el lunes al mediodía que eso también ayudó a los expositores a vender bastante igualmente sabemos que el primer día que fue el miércoles tuvieron bastante movimiento digamos muchos de ellos decían que en ese primer día como que cubrían ya el gasto de lo que era el pago del stand y otras cosas más así que contentos por eso por el resultado escuchamos todas las críticas la verdad que muy positivo no solo la gente de Monte Carlo sino que también hacia afuera porque por ahí apenas terminó la fiesta empezamos otra vez trabajar ya para el año para este año y a los que estuvieron en la exposición hay claros están que tal les fue pudieron dialogar con ellos escucharon sus críticas si yo o sea charlamos particularmente con cada uno fuimos paseando y recorriendo el parque y preguntando y bueno con el que me tocó enseguida ir a hablar fue con Don Uber de Guatambú y él me decía que como expectativa había cerrado todos los números realmente les había ido bien en la última reunión que tuvimos con todas las instituciones es también lo que nos hablaban que les fue muy bien pudieron cerrar que era un temor imagínate estamos en una situación entre la lluvia y la crisis económica exactamente la lluvia digamos que era más la crisis económica que otra cosa sí por supuesto bueno pero la lluvia también es un atenuante importante porque la gente no quiere salir cuando llueve la verdad que no dan muchas ganas se habló en algún momento de modificar la fecha porque no sería la más apropiada teniendo en cuenta las flores y las orquídeas eso es inviable porque con quien hablás te plantea ¿por qué no cambian la fecha? nosotros tenemos como fiesta nacional un decreto ya desde su inicio de que la fecha la fiesta es esta de octubre sabemos en septiembre tenemos la fiesta del inmigrante también les llueve o sea la cuestión de la lluvia ya como que tenemos que hablábamos con los chicos de promocionar la fiesta con lluvia pero no muy difícilmente se cambie de octubre porque es la ahora el gobierno también promueve ese mismo fin de semana la fiesta de las artesanías del Mercosur si este año se hizo en el mes de noviembre me parece si mal no recuerdo y bueno eso es algo que planteamos también al Ministerio de Turismo que hagan una agenda bastante completa la semana pasada estuve justamente con la gente de turismo en la provincia planteándole esto de una fiesta acá en Puerto Rico que nos quedan no es lo mismo que esté no sé en Cerro Azul la del Durazno que la de Puerto Rico que tengamos acá al lado o sea las distancias son distintas y bueno que le pedí eso sí nuevamente así como lo pedí públicamente también en reuniones de que se revea esto de que no haya coincidencia con otras fiestas por lo menos acá cercanas que tenemos en localidades vecinas que me parece que tenemos ya casi 30 años como fiesta nacional y más de 35 como provincial y como que nos sentimos un poco como que era una falta de respeto que nos pongan una fiesta en una localidad bueno les voy a dejar comer un poco para que no coman en cámara que es horrible vamos a hacer una pausa y después les vamos a preguntar qué diagnóstico tuvieron con respecto a la elección de la reina nacional de la orquídea y provincia de la flor y cuáles son los proyectos que se vienen atención porque hay propuestas ya me estuvieron adelantando muy interesantes breve corte estamos en vivo aquí en el 5 en este magazine de verano ya volvemos